Hola amigos, este es el juguete del día de hoy, un Mazda 2 Hatchback en su versión Carbon Edition. Es una versión que viene en este color negro con detalles interesantes en el interior, pero lo más importante, con muchas asistencias electrónicas de seguridad para su manejo. Vamos a conocerlo. La forma del Mazda 2, ustedes ya la conocen, ya tiene algunos años en el mercado, pero siento que ha evolucionado muy bien, porque es una forma orgánica limpia de pocas líneas, con curvaturas que lo hacen ver todavía moderno. Me sigue gustando el tema del cromado en la parrilla, los rines ya son negros, que no me encanta, pero va bien con un coche de aspecto juvenil, es lo que realmente la gente quiere. Y este Carbon Edition, con color negro por afuera, pues todavía se ve aún mejor. La forma de los cristales le da dinamismo, lo mismo que el techo, las calaveras tienen una forma también, digamos, ya no la más nueva, pero aún se ve bien. Hay una toma de escape sencilla, tienes ahí unos deflectores en la base de la defensa, y la cajuela tiene buen tamaño para lo que es el auto, para el segmento en el que está ubicado el auto. No me encanta el tema de las herramientas en la cajita, pero si levantas ahí la base, tiene su llanta de refacción, cosa que se agradece mucho. Y también se agradece mucho el que tenga la tapa para guardar los objetos que están en la cajuela, esconderlos de la vista de los demás. El espacio es reducido, el asiento está ajustado para mí y me siento aquí, mis rodillas van para arriba y quedo justo. Pero si mides menos de 1.75 no tienes mayor problema. Aquí tienes esta consola que ayuda y de porta vasos o porta objetos, un revistero, las cabeceras tienen la forma que deben tener y el copiloto, que es el principal si tiene una agarradera de techo. Aquí tienes un gancho para colgar, por ejemplo, el saco. Aquí adentro tienes este tablero que mezcla análogo con digital. La parte análogo tiene tacómetro y en digital tienes el velocímetro. También el marcador de combustible digital. Aquí vemos que este auto ya tiene 4200 kilómetros. Hay controles en el volante para piloto automático, etc. En la pantalla, si estoy parado, puedo acceder a ella tocando estos botones. Pero si no, si estoy en movimiento, uso esta perilla. También hay una perilla para volumen independiente. Aquí te acostumbras a que no esté en la pantalla, que esté aquí. Esto ayuda a sostener los dedos o la mano mientras estás moviendo. Es muy útil porque obviamente el coche en movimiento, tu brazo también va a estar. Freno, estacionamiento, es manual. Y miren, me gustan mucho los asientos en este color gris con piel sintética. Un detalle en blanco aquí en la parte central y gamusa también en la parte central de los asientos. Es bastante cómodo. Tienes calefacción de los asientos. El área acondicionado es manual y tenemos ahí dos puertos USB con una toma de corriente del lado derecho. En este compartimiento puedes, digamos, poner tu celular. Pones un cable cortito. Aquí pones tu celular y listo. Y tienes también muy buena guantera para el tamaño del coche. Más si dejas el manual en tu casa. El forro de las puertas tienes este plástico. Aquí es rígido. Este es acoginado, forrado de alcántara. Aquí hay detalle de negro piano, pero solo en la orilla, donde realmente pones tu mano, es un plástico con textura que no se va a rayar con el tema. Este es rígido, pero también de buena textura. Aquí en la misma piel de los asientos, material acoginado. Las tomas de área acondicionado, las salidas de área acondicionado, son circulares en tres casos. Y en este que se disfraza con esta parte central. Esto es muy visible, ¿no? Las intermitentes quedan muy visibles, muy a la mano, muy fáciles de operar. Igual que la palanca de la caja de cambio, que ahora tiene modo sport. Vamos a mostrarles el motor y a manejarlo. ¿Les late? Este es el motor, cuatro cilindros, 1.5 litros, con 109 caballos de fuerza. La caja es automática de seis velocidades, convertidor de par y la tracción es delantera. En Ciudad el manejo del Mazda 2 es lo que uno espera de él. Es ágil. Es un coche que por su tamaño puedes hacer cambios de carril, estacionar, etc. de una manera bastante, bastante fácil. Y resulta muy agradable. No es un coche lleno de potencia, ya lo sabemos. Pero tiene la potencia suficiente para darles esa agilidad. Y todo el juego del coche es preciso, ¿no? Dirección, frenos, la transmisión es bastante buena también. Estamos hablando aquí de una automática de seis velocidades. Y, en general, es un coche bastante agradable de conducirse. Entonces, tú andas aquí, la suspensión no es dura, pero hay, obviamente, cierto nivel de, digamos, de rebote que se debe más a la distancia entre ejes un poco más corta. Entonces, es un auto mucho más adecuado en sensaciones. Tanto por la precisión, la agilidad, la forma que se siente, la cercanía que tenemos con todos los elementos, ¿no? Con cristales, con puertas, con tableros. Todo está como alrededor tuyo. Y eso es, digamos, mucho más juvenil. Eso es una cosa que van a disfrutar mucho más jóvenes, parejas, sin hijos, empezando su vida, estudiantes, etc. Y, en esta versión Carbon Edition, tienes, además, el tema de la seguridad con asistencias electrónicas que hace que ese manejo sea mucho más seguro. Como va a ser un coche orientado para, como les comentaba, jóvenes, es una tranquilidad mental muy grande para los papás otorgar este coche en esta versión a sus hijos porque esas asistencias ayudan mucho y no son comunes en este segmento. En carretera, el Mazda mantiene ese aplomo que tanto gusta y que tanto disfrutas en ciudad. Es un coche muy ágil, muy agradable de conducir. Y también enseña a conducir ahorita gracias a las asistencias, como, por ejemplo, la alerta de cambio de carril o el frenado automático de emergencia, que son detalles que, obviamente, te ayudan a mantenerte vivo y sin chocar, ¿no? Y si necesitas algo más de poder, lo pones, la palanca del lado izquierdo, levantas ese botón al modo Sport y puedes sacar, gracias a la caja automática de 6 velocidades, más jugo a la hora de un rebase o de una pendiente más prolongada, ¿no? Aquí me está avisando que estaba muy cerca del carril central, de las líneas de división del carril, porque esto, repito, es parte de esas asistencias del coche. Entonces, no vas a tener tanto problema en carretera. Claro, si pones cuatro personas aquí, vas a percibir un poco más la falta de potencia. Por eso, es también un coche mucho más orientado para jóvenes sin hijos. Para poder ir con sus amigos, si van a sacrificar algo de potencia, no importa. El coche funciona de todos modos. Bueno amigos, este es el Mazda 2 Hatchback en su versión Carbon Edition. Una versión que mejora el coche mucho, porque principalmente al estar orientado para jóvenes, las asistencias electrónicas pasan a cobrar una importancia aún mayor. Les agradezco mucho su atención y nos vemos aquí en el siguiente video. Adiós.